Iniciaron una campaña de recolección de hierbas y productos para fortalecer las defensas del cuerpo humano y elaborar un líquido para los recursos del área metropolitana. Con la llamada bebida de la esperanza, buscarán reducir el riesgo de propagación del coronavirus en la población carcelaria. La población carcelaria es otra de las más vulnerables de contraer el coronavirus, en especial por las condiciones de hacinamiento e insalubridad. En Bucaramanga, un grupo de personas se dio la tarea de crear una campaña de preparar una infusión que refuerza las defensas a los internos como se realizó en Villavicencio y otras cárceles del país. Se está realizando en estos momentos una campaña igual a la que se está realizando en Villavicencio, de una bebida llamada la bebida de la esperanza. Queremos que ustedes, amigos de Bucaramanga, colaboren para que nos traigan jengibre, panela, limones, manzanilla, eucalipto, moringa y limonaria. La invitación es a la comunidad para que aporte algunos productos y las entreguen los centros penitenciarios para evitar que esta población se contagie fácil del coronavirus. Queremos de la colaboración del público de Bucaramanga, de la gente, de las 7 de la mañana, en todas las porterías de cada una de las instituciones carcelarias, nos pueden traer los limones, el jengibre, la panela, la manzanilla, los que ustedes también puedan traernos a colaborar para que esta bebida se prepare en cada una de estas cárceles. La campaña busca que los reclusos de la cárcel Modelo y Palo Bordo, así como las internas del Buen Pastor, tomen esta bebida de la esperanza como un medio para evitar ser víctimas de la pandemia.